Daniel Briceño deja en evidencia a Gustavo Bolívar por sacar pecho con la caída del dólar en Colombia. Gustavo Bolívar, uno de los principales líderes del pacto histórico, ha utilizado su cuenta personal de X para mostrar las fuertes caídas que ha sufrido el precio del dólar en Colombia durante los últimos días y asegurar que el país va por buen camino. Sentió pésame a quienes se dejaron embaucar por economistas antipetristas, faltos de ética porque la macroeconomía no se puede medir en simpatías y comprar un dólar a $5,000 porque llegaría a $7,000. Colombia va bien, es la segunda moneda más valorizada del mundo, indicó el martes pasado. Luego, el ex senador agregó, el dólar sigue bajando en Colombia, hoy 27 de diciembre de $3,843. Si baja de $3,800, el Banco de la República debería comprar para detener la caída que ya empieza a afectar a exportadores, cosechando logros. Frente a estas publicaciones, el abogado Daniel Briceño no se quedó callado y aprovechó el Día de los Inocentes, el cual se celebra todos los 28 de diciembre para mandarle una fuerte puya al excongresista de la República dejándolo en evidencia. Una inocentada es decir que el país va bien, precisó.